Entre tus nubes y mis contraluces Fuiste cubriendo el cielo con las cruces Que terminaron por tapar el sol Tu voz sonaba tan arrepentida Arrodillado como un niño en la orilla Desenterrando un poco de tu amor Y ahora que te digo adiós Y se abren mis alas Me pides perdón De que se ha cobrado más Como al respirar Te puse como fuego al viento En una noche de desaguar Y ahora que me voy me das La luna sobre el mar Ahora que no hay más destino Que el camino en soledad Ya queda poco por decir Y poco para recordar Que lloro el río cuando pasa Porque nunca volverá Las lágrimas que saben más amargas Son las que llevan dentro las palabras Que se quedaron en tu corazón La noche siempre trae algún consejo Pero el silencio aviva los remordimientos De fin tu vida un baile sin canción Y ahora que te digo adiós Y se abren mis alas Y se abren mis alas Me pides perdón De que se cobrado De que se cobrado más Como al respirar De que se cobrado el viento En una noche de desaguar Y ahora que me voy me das La luna sobre el mar Ahora que no hay más destino Que el camino en soledad Ya queda poco por decir Y poco para recordar Que lloro el río cuando pasa Porque nunca volverá Pero te quise como nada más Como al respirar De que se cobrado el viento De que se cobrado el viento En una noche de desaguar Y ahora que me voy me das Y ahora que me voy me das La luna sobre el mar Ahora que no hay más destino Que el camino en soledad Te queda poco por decir Y poco para recordar Que lloro el río cuando pasa Porque nunca volverá Y el primer día de mi vida sin ti Cubrí recuerdos con sabanas blancas Sopla en tu cara todo lo que sufrí Llegó la música hasta mi ventana